Qué bueno que lo digas porque en esta emisora, en 1550 Cadena Azul, hay muchísimos votantes y vemos la cantidad de personas que están postulándose para las campañas políticas cuando empiezan y vienen a prometer muchísimas cosas para que la persona voten y sobre todo confundirlos. Entonces, nuestra labor, independientemente que ayudamos a los jóvenes a que puedan seguir estudiando, que puedan seguirse preparando, a las personas que se puedan legalizar en este país, a que los jóvenes puedan entrar a una universidad, a regalar juguetes, pero también una obligación que tenemos de orientar y traerles a las personas indicadas que están llevando nuestro gobierno y que así como tenemos la habilidad de poder traer al abogado, a traer a la persona de migración, traer a las personas que están haciendo un bien a nuestra comunidad. Por eso, a medida que vayamos pasando el tiempo, vamos a ir trayendo personas que traigan su plataforma y que trabajen. Oye, esto, sí, que son partícipes del gobierno, que están en este momento en el gobierno, porque nosotros para eso tendrían que comprar en nuestra emisora en su programa de publicidad. Yo, yo me comprometo a traer a aquellas personas que están oficialmente electas y que puedan traer algo nuevo, ideas para que cómo continuar el trabajo que están llevando, que son servidores públicos en este momento. Mira, qué bueno y qué bonito que hayan estos servidores, que nosotros hemos estado muy de cerca con ellos. Hemos traído aquí al señor Esteban Bobo, que es el alcalde de Jayalía, que a la señora Daniela Levín Cava, al señor Carlos Hernández, a Carlos Jiménez, a todos ellos que son funcionarios en este momento. Por ejemplo, Carlos Jiménez está de congresista en los Estados Unidos. A la señora también, que es congresista, que es de acá, de Salazar, María Elvira Salazar. Todos ellos han pasado, han participado con la parte de dar una información correcta a nuestra comunidad. Esa es parte de la obligación que nosotros tenemos. De igual manera, cuando salen electos, si no están haciendo bien el trabajo, hay que incitar a nuestra comunidad para que hayan cambios y que tengamos un gobierno que trabaje en pro de la comunidad. Mira, yo quedé admirado y te voy a decir admirado, admirado en el año 2020, donde todos estos funcionarios, yo no sé si hubo capital o lo que sea, pero participaron con nosotros desde puerta a puerta repartiendo comida, todo, todo, todo. Yo miré que muchos de ellos, los que querían a su comunidad, y estoy hablando a Ana María Rodríguez, por ejemplo, así se me vienen a la mente, que es en este momento creo que está en el Senado de la Florida. Estuvieron, se involucraron tanto con la comunidad y lograron hacer que el pueblo votara por ellos. De igual manera, ojalá que hayan líderes o que salgan nuevos líderes y que hagan representación, porque esas personas que están escuchándonos en este momento necesitan una buena representación, necesitan un buen concejal, necesitan un buen alcalde, una buena representación, y que no los engañen, que el voto sea real. Y eso, nosotros nos vamos a comprometer desde el primero de enero hasta que terminan las elecciones, Wendy. Y también motivar a aquellos que ya están listos para hacerse ciudadanos, que tienen tiempo para participar en este año electoral, tomen esa decisión y definitivamente tengan en cuenta que, además de un deber, es un privilegio poder votar aquí en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo ejercer tu derecho al voto y saber que con tu voto se cambian muchísimas vidas alrededor de toda nuestra comunidad. Así que no lo pienses, no seas más del montón que dice un voto más, un voto menos, porque si todos pensaríamos así, se cambiarían muchísimas cosas. Gracias por su sintonía, gracias, abogado, por su participación, y a todos ustedes por su audiencia y fidelidad aquí en Cadena Azul. Volveremos el próximo miércoles a las 5 de la tarde con mucha más información para ti que te podemos dar en Conéctate con TFKM, recordando que juntos somos más y podemos lograr grandes cosas. Gracias.